Le informo, presidente, que tenemos la asistencia de 78 senadores y senadoras, por lo tanto, hay quórum. Se abre la sesión del martes 12 de noviembre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión vespertina del 6 de noviembre se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes se encuentren por la afirmativa a favor de expresarlo levantando la mano. Por la negativa, a favor de expresarlo levantando la mano. Abstenciones. Sí se aprueba, presidente. Aprobada el acta de la sesión vespertina del 6 de noviembre de 2024. Continúe la Secretaría. Se recibió una comunicación suscrita por la senadora Cintia López Castro, con la que informa su adhesión de separarse del Grupo Parlamentario Revolucional Institucional a partir del 29 de octubre del año en curso. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a las secretarías generales. Continúe la secretaría. Se recibió otra comunicación del senador Adán Augusto López Hernández, por la que remite una carta de la senadora Cintia López Castro, en la que dice, por medio de la presente expreso mi voluntad de sumarme al Grupo Parlamentario de Morena. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a las secretarías generales. Continúe la secretaría. Se recibieron las siguientes comunicaciones de comisiones. Una de la Comisión de Educación, con la que remite su programa anual de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la legislatura en curso. Y una de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, con la que remite su programa y calendario anual de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la actual legislatura. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la secretaría. Informo a la Asamblea que el pasado 7 de noviembre se recibió un oficio la secretaría de Gobernación con el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez como secretaria de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, se turnó directamente a la Comisión de Gobernación ese mismo día. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, consimilar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que se informa que la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheyman Pardo, se ausentará del territorio nacional los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2024, con el fin de asistir y participar en la cumbre de los líderes del G-20, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil. La Asamblea ha quedado enterada, remítase dicha documentación a la Comisión de Relaciones Exteriores. Hago ahora del conocimiento de la Asamblea que el pasado 8 de noviembre se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con la copia del acuerdo presidencial por la que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheyman Pardo, somete para su ratificación el ascenso al grado inmediato a 234 ciudadanos generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General. Dicha documentación se tornó directamente a la Comisión de Defensa Nacional ese mismo día. También les informo que el día de ayer, 11 de noviembre, recibimos un oficio de la Secretaría de Gobernación con copia del acuerdo presidencial por el que la presidenta de la República, doctora Claudia Sheyman Pardo, somete para su ratificación el ascenso al grado inmediato a 110 ciudadanos, vicealmirantes, contralmirantes, capitanes de navío y capitanes de fragata de la Armada de México. Bajo el mismo fundamento del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso, se turnó la documentación a la Comisión de Marina ese mismo día. Continúe la secretaría. Se recibieron oficios de los congresos de los estados de Baja California, Guerrero y Tlaxcala, con los que remiten su voto aprobatorio al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, y se recibieron oficios de los congresos de los estados de Baja California, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, con los que se remite su respectiva resolución sobre el proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. La Asamblea ha quedado enterada, remita se dicha documentación a la Cámara de Diputados para las declaratorias correspondientes. Continúe la secretaría. Asimismo, recibimos dos oficios del Congreso del Estado de Nuevo León, uno con el que remite el voto aprobatorio del decreto por el que se reforma adiciona y deroga el artículo segundo constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y otro que remite su voto aprobatorio al decreto por el que se reforma el artículo 28 constitucional en materia de vías de transporte ferroviario. Y recibimos también un oficio del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el que remite voto aprobatorio del decreto por el que se reforman los artículos 105 y 107 constitucionales en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. La Asamblea ha quedado enterada, intégrese a los expedientes en virtud de las declaratorias del 29 de septiembre y 24 y 31 de octubre pasado, respectivamente. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio del Instituto Nacional de las Mujeres en respuesta a un acuerdo aprobado por el Senado en la anterior legislatura. La Asamblea ha quedado enterada, intégrese al expediente correspondiente. Les informo que dicha documentación se encuentra publicada en la Gaceta. Solicito a la secretaría de lectura la comunicación que nos ha hecho llegar la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Con gusto, presidente. Doy lectura. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Estimado senador, la suscrita senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 66ª Legislatura, por este conducto y de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción décimo tercera y 13, numeral 1, fracción quinta del reglamento del Senado de la República, me permito solicitarle atentamente poner a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea mi solicitud de licencia a cargo de senadora de la República por tiempo indefinido con efectos a partir del martes 12 de noviembre de 2024. Es cuanto, presidente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. Se concede licencia a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón para separarse sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 12 de noviembre de 2024. Al no haber personas registradas como oradoras, consulte a la secretaria de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado, presidente. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir de hoy, 12 de noviembre de 2024. Comuníquese. A partir de la licencia que acaba de autorizarse a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, se ha convocado a la ciudadana Araceli Sandoval Ortiz para que rinda la protesta correspondiente. La ciudadana Sandoval Ortiz se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón, solicito a las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a que le inviten a pasar a este salón de sesiones y le acompañen durante el acto de su protesta. Mientras llega la ciudadana Araceli Sandoval Ortiz, honorable asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de niños y niñas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Alcaldía Coyoacán, quienes han sido invitados por la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. provenientes del Estado de Zacatecas, quienes acuden por invitación del senador Saúl Monreal Ávila. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones del Senado de la República. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Federalismo. Senadoras y senadores, a toda nuestra amable asistencia, les pido por favor, sirvan ponerse de pie. A toda nuestra amable asistencia que se encuentran en los palcos, segundo y tercero, por favor, sirvan ponerse de pie. Ciudadana, si se ponen de pie, por favor, senadores y senadoras, Ciudadana Araceli Sandoval Ortiz. Esta soberanía la ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senadora de la República. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Felicidades, compañera senadora. Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos. Favor de tomar asiento. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Senadores y senadoras, nuestros siguientes asuntos para desahogar son tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se modifica la integración de comisiones. Están publicados en la Gaceta y a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Solicito a las secretariales de lectura. Con gusto, presidente. Daré lectura al primero de ellos. El primero es por la integración de comisiones en el que se notifican las modificaciones en la conformación de la Comisión Ordinaria de Marina. El senador Rosario Alejandro Esquerver Dugo, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como integrante de la presente comisión. Doy lectura al segundo. Modificación en la conformación de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La senadora J. Colpolensky-Gurwitz, del Grupo Parlamentario del PT, se da de alta como integrante de la presente comisión. Doy lectura al tercero. Modificaciones en la conformación de la Comisión Ordinaria de Salud. El senador José Ramón Gómez Leal, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja como integrante de la presente comisión. Y en su lugar se da de alta a la senadora Blanca Judit Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la presente comisión. La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, ecologista, se da de alta como integrante de la presente comisión. Y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Mesa, se da de alta como integrante de la presente comisión. Es cuanto, presidente. Están a discusión los acuerdos. No habiendo personas oradoras, consulte la secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones. Comuníquese. Senadoras y senadores, el 9 de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Adopción con el objetivo de crear conciencia y promover el derecho a que todos los niños puedan crecer en un entorno familiar. La adopción es un acto de amor con el que se crea un vínculo entre niños y niñas con personas dispuestas a integrarles a su familia. En ese sentido, la mesa directiva acordó intervenciones para referirse a esta conmemoración. Originalmente, la Junta de Coordinación Política lo había planteado para la mesa directiva, pero la mesa directiva consideró que por el interés de los grupos parlamentarios intervinieran cada uno de ellos hasta por cinco minutos. Así es que tiene la palabra, por ser promotora, además de esta efeméride, la senadora Alejandra Berenice Arias Treviña, de Treviña, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, hasta cinco minutos, senador. Muy buenos días a todas y a todos, queridas senadoras y estimados senadores, con su venia mi querido presidente. El día 9 de noviembre del año 2014, Hank Fortener, fundador de la plataforma Adopt Together, e hijo biológico de una familia que había acogido hasta aquel entonces a 36 menores y adoptado a ocho más, instituyó un recordatorio lleno de esperanza, el Día Mundial de la Adopción. Este día nos invita a hacer una pausa para pensar en millones de niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo que tienen un sueño en común, un hogar donde puedan encontrar el amor, la protección y la posibilidad de vivir una vida con oportunidades para crecer y desarrollarse en un entorno seguro. De acuerdo con cifras alarmantes estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hoy más de 150 millones de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial necesitan un hogar. No menos alarmante resulta la cantidad de adolescentes quienes al cumplir la edad de 18 años deben abandonar los centros de adopción para enfrentarse a la realidad del mundo sin contar con el soporte de una familia. También es de resaltar que en algunos países la adopción resulta ser un proceso controvertido tanto en temas culturales como en las dificultades que resultan ser los trámites burocráticos, legales, que si bien es cierto buscan garantizar la mayor protección de los menores, también dejan de lado el sentido humanista y la urgencia de que un menor o una menor cuenten desde sus primeros días con el amor necesario para crecer de manera integral. Esta importante fecha está dedicada a crear conciencia sobre la adopción, pero es también una invitación, abrir nuestros corazones y mentes al significado de brindar un hogar a un menor necesitado. Porque la adopción es más que un simple proceso legal, es un acto de amor que cambia vidas y redefine el significado de la familia. La adopción es una conexión profunda, un compromiso humano que trasciende conexiones biológicas. Crea lazos para que estos menores puedan obtener lo que tanto necesitan, una familia, educación y lo más importante, oportunidades para su pleno desarrollo en la vida. En México se estima que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes esperan ser adoptados. Sin embargo, el número de adopciones que se logran concretar es menor al 1 por ciento anual. Se trata de una cifra impactante, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en el siglo XXI, una época en la que los conceptos de familia y amor se redefinen constantemente. Desde esta tribuna quiero reconocer y agradecer a todas las familias que han luchado y que han roto todos los tabúes e impedimentos en el camino, abriendo sus corazones y hogares a niñas, niños y adolescentes que necesitaban un hogar para llamar suyo. También hago un llamado a todos los aquí presentes para que en este tema pasemos a la acción. Todos podemos hacer nuestra parte, podemos educarnos sobre el proceso de adopción, podemos apoyar a las familias que deciden abrir su corazón y también podemos abogar por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de México para que a través de procesos más eficientes y humanistas no tengan que seguir esperando algo que por derecho debería de ser suyo, un hogar. Porque cada infancia y adolescencia que crece con amor y cariño tiene la oportunidad de cambiar al mundo. Porque padre o madre no son quienes engendran, sino aquellos quienes crían, educan, orientan, enseñan y preparan con amor el futuro de un ser humano. Bueno, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Antes de otorgar el siguiente turno, quiero, honorable asumblea, comunicarle que le damos la más cordial bienvenida al elenco, producción y dirección de la película mexicana Tétano, escrita por el senador Félix Salgado Macedonio y que recientemente obtuvo el premio al Mejor Argumento Narrativo por personificar artísticamente los valores humanos universales en la sección de cine para niños y jóvenes dentro del Festival Internacional de Cine de Minsk en Bielorrusia y por lo cual fue abasionada en este certamen cinematográfico. Nos acompañan los primeros actores Ariel López Padilla, Fermín Martínez y Clementina Guadarrama. Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Los invitamos, antes de que haya receso, a que nos acompañen aquí en la mesa directiva para tomarnos una fotografía, con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra la senadora Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, senador presidente. Me da muchísimo gusto porque hoy es la primera vez que hablaré en público de ser mamá del corazón. Desde el año 2014, el día 9 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Adopción, que sirve para generar conciencia en la población sobre este tema y además promueve el derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de crecer en un entorno familiar. En Acción Nacional reconocemos a la familia como el pilar esencial de la sociedad mexicana que trasciende de barreras sociales y culturales. En estos tiempos de cambios y desafíos, la familia implica un compromiso compartido, una responsabilidad que asumimos juntos para asegurar un porvenir justo, ordenado y generoso para las generaciones futuras. La familia es el crecimiento sobre el cual edificamos una sociedad sólida y en armonía. Es un valor compartido que trasciende cualquier barrera, uniéndonos en nuestra búsqueda de un futuro prometedor. En México, todas las decisiones y actuaciones del Estado deben velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, es obligación del Estado garantizar que niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar reciban los cuidados necesarios y la adopción es una alternativa adecuada para cumplirlo. Del 2014 al 2023, en México han sido adoptados 2,076 niñas, niños y adolescentes. Y quiero decirles que en esta cifra se encuentra mi hija Natalia. ¡Aplausos! ¡No puedo! ¡Bravo, Dina! Orgullosamente soy mamá de corazón Y es la mejor decisión que he tomado en mi vida Al igual que muchas familias, te da miedo tomar la decisión Dar el primer paso es difícil Llevar el procedimiento de estudios y exámenes es complicado Y también el no saber si estás en lo correcto Y esperar la llamada es una gran incertidumbre de todos los días Tu corazón latiendo, no saber si va a ser niño o niño Si se va a lograr, si va a tener cero o más años Y lo más difícil es no saber si te va a aceptar como mamá Gracias a Dios llegó ese gran día Y después de escucharla la primera vez que me dijo Mamá, supe que había tomado la mejor decisión Disculpenme, nunca había hablado sobre este tema con tanta gente Agradezco a Dios en el alma Y agradezco a todos los que me acompañaron en este proceso Porque además quiero decirles a todas las mujeres Que el ser soltera no evita que puedas convertirte en madre de un gran niño o niña En este día debe de servir para que desde el Senado encaminemos esfuerzos Para facilitar y agilizar los procesos de adopción Brindando a nuestra niñez en situación de vulnerabilidad La oportunidad de formar una familia amorosa Trabajemos en mejorar la figura de la adopción En beneficio de nuestra niñez Que son el futuro de México Hoy con gran orgullo les puedo decir que Natalia y yo Somos el mejor equipo Es cuanto, senador presidente Muchas gracias, senadora San Miguel Sánchez Le agradecemos haber compartido su experiencia personal Y le damos un abrazo solidario y de reconocimiento Senadora Anabel Ábalos, en Pualteca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos Muchas gracias Para su servidora es un gran honor intervenir este día en este tema tan sensible Su servidora tuve el honor de ser directora del DIF en mi querido estado Tlaxcala Y quiero decirles que les puedo contar muchas historias de vida De vida maravillosas en donde se le cambia la vida a los hijos y a los padres adoptivos Y que uno como servidor público Que debe de entender la política o la administración pública como un instrumento para servir Es la mejor recompensa y el mejor regalo que yo he tenido en el trayecto de mi carrera Hoy nos reunimos en el marco del Día Nacional de la Adopción De niñas, niños y adolescentes Una fecha que sin duda nos invita a reflexionar sobre el derecho fundamental de cada menor en situación de vulnerabilidad Crecer en una familia que le ofrezca amor, protección y las oportunidades necesarias para desarrollarse plenamente En México este derecho aún enfrenta importantes retos Lo que nos exige tomar acción y compromiso desde el ámbito legislativo y social Actualmente la realidad de la adopción en nuestro país Nos presenta una brecha entre los niños y adolescentes que esperan ser parte de una familia Y la cantidad de adopciones que realmente se concretan Según datos del INEGI, alrededor de 30 mil menores viven en casas hogar en espera de una oportunidad de adopción Sin embargo, las cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Entre 2018 y 2021 sólo se aprobaron 50 adopciones Sin duda, muy, muy pocas adopciones Esta disparidad refleja un sistema que pese a los esfuerzos requiere ajustes profundos Para responder de manera eficaz a las necesidades de nuestros menores Uno de los mayores desafíos radica en la complejidad y duración de los procedimientos de adopción Trámites largos y procesos burocráticos limitan la posibilidad de que más familias interesadas Den el paso hacia la adopción y a su vez prolongan la estancia de los menores en instituciones Además, se estima que más de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado familiar Debido a factores como la pobreza, adicciones y la violencia Por ello, es necesario que abordemos la adopción no sólo como una alternativa para aquellos menores Que ya se encuentran en instituciones Sino también desde una perspectiva preventiva en la que podamos apoyar a las familias en riesgo de separarse Desde el Senado ya hemos dado algunos pasos importantes En 2017 aprobamos la conmemoración del 9 de noviembre como el Día Nacional de la Adopción Una medida destinada a sensibilizar y visibilizar este tema Pero si bien es un avance simbólico, aún tenemos una tarea pendiente en la armonización de las leyes estatales Con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Necesitamos procedimientos de adopción más ágiles y centrados en el interés superior del menor Que den certeza a quienes desean adoptar y a quienes son adoptados En esta labor, el papel de la sociedad es fundamental La adopción no es una responsabilidad que recae exclusivamente en el Estado Las organizaciones civiles, familias y ciudadanos en general deben participar activamente Asociaciones como la Fundación Unido nos recuerdan la importancia de dar prioridad a los derechos de la niñez Y de incluir la voz de los menores en cada etapa de procesos de adopción Esto refuerza la necesidad de capacitar a las instituciones encargadas de la adopción Para que brinden un acompañamiento integral tanto a los menores como a las familias adoptivas Antes, durante y después del proceso Este Día Nacional de la Adopción nos brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la niñez mexicana Y asumir una gran responsabilidad compartida en la construcción de un México Donde cada niña, niño o adolescente tenga la posibilidad de crecer en un hogar lleno de amor y seguridad Hoy los invito a trabajar juntos para que la adopción deje de ser un camino difícil Y se convierta en una opción accesible y segura Donde el bienestar de nuestros menores sea siempre el centro de cada decisión Es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno Comprometámonos con los niños, las niñas y los adolescentes Es cuanto, muchas gracias Muchas gracias, senadora Ábalos en Pualteca Tiene la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva del Partido Verde Ecologista de México Hasta por cinco minutos Informo a la Asamblea que tenemos la visita del Grupo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Quienes acuden por invitación del senador Pablo Angulo Briseño Agradecemos su presencia en este salón de sesiones Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República Adelante, senadora González Silva Gracias, presidente Con la venia de la presidencia Compañeras y compañeros legisladores La familia es el núcleo de la sociedad Y es la base donde se forman el sistema de valores Se transmiten tradiciones y el amor patriótico De acuerdo con el artículo 36 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Tanto hombres y las mujeres a partir de la edad nubil Tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión A casarse y a fundar una familia Sin embargo, hay un grupo de niños y niñas Que por diversas razones se encuentran en situación de adopción Y no tienen ese privilegio de formarse en una familia De acuerdo con los datos del Inegi En México existen 35 mil niños institucionalizados Que se encuentran en proceso de adopción En procesos larguísimos Y les puedo hablar desde la experiencia Fungí como presidenta del DIF estatal de San Luis Potosí Al llegar a esta institución Me encontré con procesos que habían sido tardados Con procesos en donde no tenían veracidad En donde no se les daba agilidad Y había padres de familia que añoraban Con todo su amor, con todo su corazón El poder tener a un menor Al entrar a esta institución En el DIF estatal Además del rescate de valores Para nuestros menores de edad La convivencia preadoptiva Fue una de las fortalezas Que generamos en el DIF estatal de San Luis Potosí Hoy está abierta la puerta No sólo para los padres Nuevos padres que deseen adoptar En este estado Sino para toda la república Y hago un llamado respetuoso A que todos los estados Puedan unirse A estas grandes acciones Para poder dar amor Para poder dar calor A niñas y niños Que desean con todo su corazón Estar con una familia Lo viví Y les puedo decir Que en las casas de asistencia Del estado potosino Hoy tenemos niños y niñas Que ya están en un proceso Y que aproximadamente Unos 40 niñas, niños o adolescentes Han encontrado un hogar Y hoy se encuentran Con padres amorosos Con padres que además De otorgarles valores Hoy quiero decirles Que también tenemos Una adopción extranjera Es decir, unos padres de familia Que vienen desde Madrid, España Están en este proceso de adopción En San Luis Potosí Y que celebro Que puedan otorgar Una familia A un menor de edad Que también lo añora Con todo su corazón Ser padre o madre No es quien concibe Sino quien cría Quien ama Educa Respeta Cuida Y provee lo necesario Para que las hijas Y los hijos Puedan crecer plenamente E integrarse a la sociedad Celebro Y felicito A todos aquellos padres Madres Aquellas parejas Que han decidido adoptar En ocasiones El tiempo apremia Y quiero decirles Que hoy Son padres Son madres de corazón Y es lo más hermoso Que van a poder encontrar En su vida Es por ello Que la conmemoración Del Día Mundial De la Adopción Es seguir crucial Es crucial Seguir fomentando Y promoviendo La conciencia Sobre la adopción Y celebrar La unión De nuevas familias No podemos dejar De reconocer Los beneficios Que también Es para las madres Para los padres Ya que quienes Deciden adoptar Podrán contar Con la convivencia De brindar educación De brindar valores Amor a sus hijos Quienes son padres Y madres Sabemos Que no se puede comparar Con nada Este tipo de amor Es un amor puro Es un amor incondicional Mientras seamos conscientes De la importancia De lo que la familia Representa Para la sociedad Y permitamos Que aquellos Menores de edad Que carecen De amor Maternal O paternal Puedan ser parte De una familia Seguramente Hasta entonces Avanzaremos Como sociedad Y cumpliremos Con las niñas Y con los niños De nuestro país Que tanto Nos necesitan Muchísimas gracias Es cuanto Señor presidente Muchísimas gracias Senadora González Silva Y finalmente Cierra Este Este efeméride La senadora Lisette Sánchez García Del grupo parlamentario El partido del trabajo Hasta por cinco minutos Gracias presidente La adopción Es un acto Que refleja Lo mejor De la humanidad La capacidad De dar amor Sin condiciones Y la voluntad De transformar vidas A través de ella Se construyen familias Se rescatan sueños Y se contribuye Al bienestar colectivo Cada nueve de noviembre Se conmemora El Día Mundial De la Adopción Con el fin De generar conciencia Y promover El derecho De toda niña Niño Y adolescente A crecer En un entorno familiar La adopción Representa Una oportunidad Única Para los miles De niños Niñas Y adolescentes Que no pueden ser cuidados Por sus familias biológicas Y que se encuentran En orfanatos Enfrentando Serios obstáculos En su desarrollo Físico Emocional Y educativo Uno de los aspectos Más significativos De la adopción Es que no se base En la biología Sino en el amor Más puro Los padres adoptivos No necesitan Compartir un vínculo Sanguíneo Con el niño O la niña Para brindarle El afecto La protección Y las oportunidades Necesarias Para el crecimiento Sano Y feliz Esta relación Desafía La idea Tradicional De que una familia Debe estar Conformada O formada Por lazos De consanguinidad A menudo Se piensa En la adopción Como un proceso Que beneficia Solo al niño Pero también Transforma La vida De los padres Adoptivo De las familias Llevando Alegría Y amor A ellas La adopción Puede ser Una experiencia Profundamente Enriquecedora Para los adultos Que asumen Esta gran responsabilidad Convirtiéndose En figuras Clave En la vida De las niñas Y de los niños No olvidemos Que la adopción Hace realidad Un derecho Humano Fundamental De las niñas Y de los niños El de crecer En un entorno Familiar Que garantice Su desarrollo Integral Donde se les respete Proteja Y valore Dándoles la oportunidad De alcanzar Su máximo potencial La Convención Sobre los derechos Del niño De las Naciones Unidas Subraya Que todos los niños Y niñas Sin importar Su origen Tienen derecho A vivir En un entorno Que les proporcione Amor Seguridad Y oportunidades De crecimiento El Estado Mexicano Tiene la responsabilidad De garantizar La protección Física Y emocional De las niñas Niños Y adolescentes Es fundamental Cambiar El paradigma De la adopción En México En México Ya que actualmente El proceso Resulta Largo Y tortuoso Tanto para los adoptantes Como para el adoptado Impulsar esta herramienta Es clave Para garantizar Los derechos De la infancia Y la adolescencia Desde el Partido Del Trabajo Presentaremos Diversas iniciativas Para que el Estado Asegure Que la adopción No sólo sea Un proceso Administrativo Sino un verdadero Acto De justicia Social Que promueva Los derechos De los niños Y de las niñas Y que fortalezca A la sociedad En su conjunto Es tiempo De actuar De transformar La situación De miles De niñas Niños Y adolescentes Que por su situación De orfandad Ven limitados Sus derechos Cambiemos El paradigma De la adopción Y abramos Nuestro corazón Y brindemos Oportunidades A estas niñas Y niños Que merecen También Ser felices Es cuanto Presidente Muchas gracias Senadora Sánchez García Honorable Asamblea Les informo Que tenemos La visita De un grupo De estudiantes Del CETI Cinco De la carrera Técnica De trabajo Social Quienes acuden Por invitación De la senadora Lauretzel Castillo Juárez Agradecemos Su presencia En este salón De sesiones Sean bienvenidas Y bienvenidos Al Senado De la República En otro apartado Del orden Del día Informe La secretaría Sobre el dictamen Escrito Para primera Lectura Tenemos para primera Lectura El dictamen De las comisiones Unidas De puntos Constitucionales De seguridad Pública Y de estudios Legislativos Primera Con proyecto De decreto Por el que se Reforma Y adiciona El artículo 21 De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia De seguridad Pública Es todo Señor Presidente Informo a la Asamblea Que el dictamen Así como Los documentos Relacionados Se encuentran Publicados En la Gaceta Parlamentaria Por lo que Con fundamento En lo dispuesto En los artículos 193 Y 195 El reglamento Del Senado Queda De primera Lectura Sí Senadora Beatriz Robles ¿Con qué Objeto? Gracias Presidente Yo quería Solicitar Un minuto De silencio Por las Diez Personas Fallecidas Durante La madrugada Del pasado Domingo En el Centro De Querétaro Como Senadora Por ese Estado Condeno Los lamentables Sucesos Y aunque Las investigaciones Apuntan Que entre Los agraviados Había una Persona Vinculada Con células Delictivas Es indignante El nivel De daños Irreparables Para diez Familias Queretanas Que perdieron A sus seres Queridos Y como Madre Expreso Mi preocupación Mis hijas Como jóvenes Frecuentan También Algunos Lugares De esparcimiento Al mismo Tiempo Exhorto A los Tres Órdenes De gobierno Que actúen Coordinadamente Para restablecer La paz Y bueno Que se actúe En Querétaro De manera Preventiva Para que no Vuelvan a suceder Estos hechos Que ya son Varios Que pasan En Querétaro Y pues aplaudo La reforma Que estaremos Revisando Durante esta Semana Para que se Faculte A la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana A encabezar Los trabajos De inteligencia Para garantizar La seguridad De los queretanos Las queretanas Y todas las mexicanas Y mexicanos ¿Me concede Un minuto de silencio? Sí, grave La masacre En Querétaro En el lugar Los cantaritos Concedido El minuto de silencio Por las personas Asesinadas En este lugar En este lugar El minuto de silencio En paz Las personas Fallecidas En el estado De Querétaro Hacemos votos Porque se esclarezcan Estos hechos Y nunca más Se respitan Repitan Por tomar asiento Sí, este Un momento Con los Artistas De la película El tétano Tengan un poquito De paciencia Pasamos a la discusión De un dictamen ¿Quién? Senadora Harp ¿Con qué objeto? Presidente Aunque sé Que mañana Haremos la conmemoración Formal Quería pedirle Un minuto Literal Nada más Nada más para recordar Que hoy también Conmemoramos El Día Nacional Del Libro En México Y es una fecha Que nos llena de orgullo Y nos envuelve En la esencia Del natalicio De Sor Juana Inés De la Cruz La gran voz De nuestras letras Quien con su pluma Iluminó El alma De nuestro país Y al conmemorarla Recordemos Que el libro Más que papel Y tinta Es un puente Hacia otros mundos Es un espejo De la humanidad Y un faro Para entendernos Y comprender Siempre Al otro A la otra Promover la lectura Es sembrar Un futuro Y un presente Y cada una De las palabras Es un ladrillo Para construir Una sociedad Más justa Más culta Y más libre La lectura Nos da alas Y es a través De ella Que un país Crece Y se fortalece Que esta fecha Hace un llamado Para todos Y a todas A tomar un libro Y a compartir Su magia Para que la voz De Sor Juana Y de tantos Escritores Y escritoras De México Suene fuerte Muchas gracias Presidente Muchas gracias Senador Como bien comenta Hoy está considerada La irremeride Sobre la gigante Sor Juana Ynés de la Cruz Por la dinámica Y los temas De agenda Lo pasamos Para el día De mañana Donde lo abordaremos Con toda Y claro El día mundial Del libro Que es una Yo no considero Que pueda haber Mujeres y hombres Libres en la lectura También Lo retomaremos El día de mañana Pasamos a la discusión De un dictamen De la Comisión De Defensa Nacional Con punto de acuerdo Por el que se ratifican 234 ascensos De diversos grados Del Ejército De Fuerza Aérea Mexicana Que expidió La titular Del Poder Ejecutivo Federal El dictamen Está disponible En el monitor De sus escaños Sin embargo Como es de su conocimiento El numeral 1 del artículo 193 Del reglamento Del Senado Señala Que los dictámenes Se publican Cuando menos 24 antes De la sesión Del pleno En la que son Puestos a debate Y votación Voy a solicitar A la asamblea Que consulte A la secretaría Que consulte A la asamblea En votación económica Se autoriza A dispensar El requisito De publicación De 24 horas A efecto De que el dictamen Pueda ser discutido Y votado En esta misma sesión Proceda la secretaría Con gusto presidente Consulto a la asamblea En votación económica Se autoriza Que se dispense El requisito De 24 horas De publicación Del dictamen Quienes estén Por la afirmativa A favor De levantar la mano Gracias Quienes estén Por la negativa A favor De levantar la mano Quienes se abstengan A favor De levantar la mano Si se autoriza Presidente En consecuencia Procedemos Al desahogo Del dictamen Solicito A la secretaría De lectura A los puntos Resolutivos Del dictamen Doy lectura A los puntos Resolutivos Del dictamen Acuerdo Único El Senado De la República En ejercicio De la facultad Que le concede El artículo 76 Fracción segunda De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Acuerda ratificar Los 234 Ascensos De diversos grados Del ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Que el Poder Ejecutivo Federal Expidió A favor Del personal Militar Que se enlista A continuación A general De división Arturo Coronel Flores Guillermo Briseño Lovera Roberto Claudio Del Rosal Ibarra José Roberto Flores Montes De Oca Hernán Cortés Hernández Juan José Gómez Ruiz Marco Antonio Álvarez Reyes A general De división Piloto Aviador Carlos Carlos De Jesús García Ríos Edgar Salvador Rodríguez Franco A general De brigada De arma Ramiro Gómez Contreras Cirilo Mondragón Rivero Javier Juvencio Hernández Fernández Tomás Amador Ramírez Ruz Peñalosa Meneses Miguel Antonio Sánchez Blancas Jaime Enrique Félix Jiménez Antonio Alejandro Ramos Arguello Jorge González Galvez Luis Antonio Pantoja Hinojosa Roger David Rodríguez Arosa Mena Salvador Alvarado Ramírez Homero Edmundo Blanco Lozada Abigail Vargas Tirado Francisco Antonio Enrique Rojas José Guillermo Lira Hernández Víctor Omar Rodríguez Castro José Efraín Amancio González Sea Arodi Salvador Lorenzo Bautista Gregorio Espinosa Toledo Felipe González Moreno Juan Ernesto Estrada González A general de ala piloto aviador Luis Uriel Guerrero Olvera José Miguel de Luna Agenel Rodolfo Chiñas Rosales Armando Ruiz Ayala Abel Martínez García Germán Alejandro Frías Moreno A general de brigada de servicio Francisco Garibay González Olga Lidia Juárez Patiño José Felipe Ayala Chávez José Luis Carmona García Pedro Bonilla Muñoz A general brigadier de arma Iván Navarrete Torres Isidro Revilla Castañeda Ricardo Ortega Ortega Pedro David Errejón Tecanuey Sinué Telles López Virgilio Antonio Gómez Campos Marcos Alonso Gastelum Antuna Sergio Escobar Sánchez Marco Lucio González Rodríguez Josué Josué Barrón Ronsevilla Luis Victoria Corte Enrique Álvarez Villeda Roberto René Carranza Solórzano Armando Cruz López Pedro Hernández Bernal José Luis Torres Martínez Salvador Bárcena López Sabino Vite Arias Memphis Domínguez Moreno Miguel Ángel Ramírez Canchola Alejandro Rivas Salgado José Salud Lemus Cisneros Donatiu Olvera Domínguez Carlos Javier Pérez Vara Jaime Octavio Vázquez Uzcanga Jorge Camacho Moren Leopoldo Corona Camacho Pedro Rodríguez Moreno Raúl Arafat Olvera Domínguez Adrián Rodríguez Pastor René Domínguez Borjas A general del grupo piloto aviador Rodolfo Tinoco Franje José Gilberto Velázquez Murillo Jesús Bautista La Torre José Luis García Rosas Víctor Buendía Pérez Federico Macías Salazar José Luis Alessio Galvez Juan Gabriel Valadez Franco A general Brigadier de Servicio Everardo Becerra López Víctor Manuel Martínez Hernández Vicente Vázquez Zacarías Óscar Benavidez Aguilar Fernando Cuenca Díaz Luis Manuel García Núñez Joel Eduardo Pazmiño Duarte Víctor Salvador Perea Posada Donají Luna Hernández Felipe Manrique Guzmán Alejandro Grado Hernández Vicente León Ibarra Antelmo Alarcón Rosales Eliseo García de la Cruz Juan Galarza López Héctor Cerón Díaz Antonio Bravo Álvarez José Octavio Vera Garduño Guillermo Díaz Becerra A Coronel A coronel de arma José Velázquez Robledo Rosendo Martínez Hernández Alfredo Anastasio Castillo Moreno Yamil Emir Curi Serrano Fernando Sánchez Acosta Juan Sandoval Muñoz Alejandro Macías Cifuentes Humberto López Cravioto Héctor Gerardo Rubio Urrola Ángel Güellester Mata Hernández Pedro Hernández Sánchez David Guereña Arias Erasmo Bravo Velázquez José Manuel Lázaro Bayona Eduardo Prieto Terán Samuel Durán Rivera Julio César Sánchez Monjaraz Arón Rodríguez Olórzano Humberto Gutiérrez Jiménez Everardo Osorio Vélez Demian Yamil Mayoral Ojeda Yben Yair Farrera Rosas Abelardo Gabriel Martínez Ramón López Alarcón Dimas Toledo Ruiz Marcelino Cortés Lozano Esteban Salazar León Fernando García Sánchez Marco Antonio Leiva Tobar Aníbal Salvador Nava Sánchez Raúl René Rosendo Carrasco José Gonzalo Ayala Nevarez Luis Armando Castro Álvarez Onan Villanueva Durán Jesús Lucio Acosta Castro Fernando Otero Muñoz Fidel Hernández Hernández Felipe Velázquez Colorado Luis Enrique Villa Rodríguez Fidel Soto Chávez Vicente Curiel Rivera Ricardo Mayorga Benito Heriberto Ocampo Ocampo Marco Antonio Calleja Rebollo Daniel Mercado Valdés Lorenzo Hugo Romero Guzmán Edmundo Lara Reyes Pedro Jesús Beltrán Bolán Daniel Rodríguez Balderas Rodrigo Bucio Sánchez Adalberto De Garo Gómez Helios Ulises Chávez Torres Alfredo Montiel Sánchez Jorge Jiménez Flores Freddy Rebollar González Pablo Nieva Zaragoza Daniel Balanza Olea José Farías Delgado Humberto Mejía de la Torre Héctor Pérez Ramírez Jesús Cándido Abreu Callejas Luis Enrique Calderón Fernández Emilio Chávez Ulloa Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Ernesto Sala Silva Milton Juan Castillo Sánchez Marco Giovanni Leiva Contreras Arturo Valdés Muñoz Alfredo Luis Olguín Iván Alberto Pérez Ortiz Ángel Fernando Ortiz Serra José Luis Grijalva Apodaca Alejandro Ciordia Rubio Rafael Martínez León A Coronel de Servicio del Ejército David Salvador Rodríguez Gallardo Pablo Arturo Zapata Hernández Arturo Hernández Cedeño Francisco Guerrero Ibarra Víctor Antonio Ortiz Medina Humberto Ocaña Velasco Ramiro Ortega Carrasco Luis Alberto Vázquez Santos Ricardo Rodríguez Alexander Pedro Manuel Cortés Gil Arturo Nájera Morales Francisco José Ruiz Castillo Abraham Reséndiz Vargas Daniel Guerrero Castillo Marco Antonio Ocaña Sánchez Salvador Reyes Torrillo Fernando Gallardo Martínez Julio Alejandro Medellín Maciel Marcos Castro Lizárraga Alberto Cortés Benítez Álvaro Estrada Ramírez Genaro Vázquez Herrera Miguel Ángel Cumul Bach Omar Eloy Muñoz Monroy Miguel Daniel Flores Durán Ivette Ortiz Murcio José Jacob Villacaña Benítez Roberto Rivera Torres José Ramón Martínez Sandoval Porfirio Melchor Mendoza Roberto Martínez Macías Fernando Morales Arenas Clara Rosa Castellanos Cruz Almadelia Toledano Solís Blanca Jiménez Centeno Marta Karina Martínez Espinosa Eloisa Escudero Acevedo Luis Echegaray Valdivia Marco Antonio Sandoval González Pedro Pérez Montiel Israel Martínez Valdés José Alfredo Carrillo Ríos Artemio Márquez Vera Jorge Leguizamo Dimas Ismael Solano Redondo Francisco Manuel Yañez Figueroa Jesús García Aguirre Ricardo Acosta Monarrés Emilio Robles Carrera Rosa Elena Torres Dávila A coronel de servicio de la Fuerza Aérea Francisco Isidro Ramírez Miguel Omar Figueroa Figueroa José Pablo Jiménez Herrero Jorge Luis Ucan León José Luis Bastida Gutiérrez Marcos Santos Acosta Oscar Rodríguez Sandoval Jesús Cecilio Alatorre Osuna Armando López Castro Es cuanto presidente Esta discusión Y para Este Tema Tiene el uso De la palabra Hasta por cinco minutos La senadora Juanita Guerra Mena Del A Primero Presenta Este Punto La senadora Ana Lilia Rivera Rivera Claro Presidenta De la Comisión De la Defensa Nacional Hasta por diez Minutos Honorable Asamblea Es un honor Dirigirme a esta Asamblea En mi calidad De presidenta De la Comisión De Defensa Nacional Para presentar El dictamen Que hoy Sometemos a su Consideración En el cual Proponemos La ratificación De doscientos Treinta y cuatro Ascensos En el Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Conferidos Por el Ejecutivo Federal Con fundamento En el artículo Setenta y seis Fracción segunda De nuestra Constitución Política Y los artículos Correspondientes De la Ley Orgánica Del Congreso General Y el Reglamento Del Senado Esta comisión Llevó a cabo Un exhaustivo Análisis De los expedientes Del personal Militar Evaluando su Trayectoria Mérito Aptitud Y conducta Esta revisión Cuidadosa Confirma Que los propuestos Cumplen Con los requisitos Y cualidades Necesarias Para asumir El grado Inmediato Superior Es importante Destacar Que el proceso De evaluación Y selección Para el ascenso De grados Superiores En el Ejército Y Fuerza Aérea Mexicanos Es objetivo Riguroso Y cuidadosamente Supervisado Por la Secretaría De la Defensa Nacional Este proceso Respaldado Por la normatividad Aplicable Garantiza La imparcialidad Y transparencia En cada etapa De selección Para los ascensos De este año Dicho proceso Inició en agosto De 2023 Y concluyó En septiembre De 2024 Tomando más De un año De trabajo Meticuloso Para conformar La lista De promociones Que hoy presentamos La comisión De evaluación De la Secretaría De la Defensa Nacional Con sus Estrictos Criterios Sobre mérito Aptitud Y competencia Profesional Asegura Que sólo El personal Militar Que cumpla Con los más Altos estándares Obtenga Los ascensos En este Exhaustivo Proceso De revisión Y evaluación La intervención Del Senado A través De su función De ratificación En calidad De autoridad Civil Y representativa Agrega Una Capa De transparencia Y legitimidad Ante la ciudadanía Nuestra labor Confirma Una decisión Sólidamente Fundamentada Y respaldada Por una evaluación Técnica Y profesional Del ámbito Castrense Previamente Aprobada Por la titular Del Poder Ejecutivo Federal En su calidad De mando supremo De esta institución Es importante Hacer énfasis En que dentro De los 234 Ascensos Se encuentran Nueve mujeres Lo cual Es el reflejo Del avance En la igualdad De oportunidades Dentro de nuestras Fuerzas Armadas Y el reconocimiento De su profesionalismo Y dedicación Al servicio Del país El dictamen Que hoy presentamos Ante esta asamblea Aprobado Por unanimidad En nuestra comisión Incluye Ascensos De generales Coroneles Y tenientes Coroneles En diversas especialidades Tanto en el ejército Como en la fuerza aérea Entre ellos Se encuentran Promociones De general De división General de ala Y general brigadier Cada una De estas Representa Un paso Significativo En sus respectivas Carreras Y una mayor Responsabilidad Para la patria Cabe señalar Que de acuerdo Con la ley De ascensos Y recompensas Del ejército Y fuerza aérea El plazo legal Para que surtan Efectos Los nombramientos De ascenso Es el 20 de noviembre De cada año Al aprobar Este dictamen En esta fecha El Senado Cumple puntualmente Con su obligación Legal Garantizando así Una continuidad Ordenada En las funciones De mando Y de cabeza De jerarquía Militar En conclusión Esta comisión De defensa Nacional Reafirma su compromiso Con la transparencia La legalidad Y el control Del poder civil En cada proceso De ratificación De ascensos Militares Nuestro objetivo Es asegurar Que sólo Aquellos Que han demostrado Méritos Y lealtad Hacia México Avancen En la jerarquía De nuestras Fuerzas Armadas Invito Respetuosamente A esta honorable Asamblea A votar A favor De este dictamen Reconociendo así El compromiso Y la dedicación De hombres Y mujeres Que velan Día a día Por nuestra Seguridad Y sobre todo Por nuestra soberanía Es cuanto Presidente Muchísimas gracias Senadora Rivera Rivera Tiene ahora Tengo tres intervenciones Para este tema A favor Todas Tengo A la senadora Juanita Guerra Mena Del Partido Verde Ecologista de México Hasta por cinco minutos A favor Con su permiso Señor presidente Con la autorización De esta asamblea Compañeras y compañeros Senadores Existe una palabra Que identifica La cabalidad A labor Del ejército Mexicano Desde la historia Misma del México Independiente Y esa es La lealtad Lealtad Que caracteriza A nuestro glorioso Ejército Mexicano Porque en nuestro país Hay institución Que durante momentos Más críticos Haya demostrado Tal nivel De compromiso Y solidaridad Institucional Y de cumplimiento A la ley El ejército Mexicano Y sus integrantes Siempre han significado Como el pilar Y el soporte Que ha salvaguardado La seguridad El orden social E incluso La constitucionalidad Que ha dado La viabilidad legal A todo el componente Normativo De nuestro país Su labor Y sus decisiones Frente a los hechos Han marcado Nuestra historia Lo ha colocado Desde hace Ya muchos años Como la institución Más confiable Para cada mexicana Y mexicano Donde está Un elemento Del ejército La gente Se siente segura Tranquila Incluso Como consecuencia De diversos estudios El comportamiento De una persona Es diferente Y mucho más ordenado Respetuoso Cuando se encuentra En presencia De quienes Con orgullo Portan El uniforme De las Fuerzas Armadas No es casualidad Sino destino Que México Sea el país Con mayor estabilidad Política De Latinoamérica En los últimos Cien años Y eso es consecuencia De contar Con instituciones Como nuestro ejército Garante De la salvaguarda De la soberanía Nacional Y al mismo tiempo De la seguridad Interior Y parte Como coordinación En el tema De seguridad Pública Y de formación Humana Que ha materializado Incluso a los momentos Más complicados Y una parte De ello Es el plan DN3E Que también Es orgullo mexicano A nivel internacional Por eso Para una servidora Este dictamen Representa La materialización De la facultad De este Senado Conferida En la fracción segunda Del artículo 76 De nuestra Constitución Representa también El reconocimiento La gratitud Y de manera particular La tranquilidad De saber Que nuestras Fuerzas Armadas Son semillero De líderes Mexicanas Y mexicanos Que saben estar A la altura De las nuevas exigencias Un ascenso Es parte En el que El escalafón De la trayectoria De su vida Y lo digo así De su vida Porque la dan Garantes Para el beneficio Y para el servicio A la nación Y a la patria Las Fuerzas Armadas Representan El más firme Y contundente Voto de confianza Del Estado mexicano Hacia sus integrantes Nuestro glorioso Ejército mexicano Ha dado testimonio De la lealtad De la disciplina Del valor Porque leales son Sus integrantes Desde la formación Académica Celebramos La deliberación De este dictamen Cuya aprobación Deberá ser Por unanimidad Porque así lo fue Cuando lo dimos En cuenta Votamos Por unanimidad Los integrantes De la Comisión De Defensa Nacional Como fue anunciado Por nuestra Presidenta La confianza De la ciudadanía Nos ha depositado Esto Que las Fuerzas Armadas Sean también Representados Por quien Representa Aquí a las Y los ciudadanos Recordemos Que los representantes Del glorioso Ejército No solamente Son pueblo Uniformado Son pueblo Estudiado Y profesionalizado De esta manera Reconocemos Su trabajo Su institucionalidad Y su mayor Prestigio nacional Labrado desde La Blase Así como la nobleza Y el esfuerzo Del valor Hoy Refrendamos Cada uno De nosotros El compromiso De ser mejores Mexicanas Y mexicanos Tomando como ejemplo La disciplina Y el amor A la patria Y el desempeño Ha mostrado En los 234 Elementos Mujeres Y hombres Que con este dictamen Se ratifica Su ascenso Lo anterior El Partido Verde Ecologista Votaremos A favor Del presente Dictamen Por la salvaguarda De la seguridad Nacional Y para continuar Con el impulso De la seguridad La justicia Y la protección De la soberanía Nacional ¡Viva el glorioso Ejército mexicano! ¡Viva México! Compañeras y compañeros Aguentren Tiene el uso De la palabra El senador Ángel García Yañez Del grupo parlamentario El Partido Revolucionario Institucional Con la venia de la presidencia Honor Valor Y lealtad En el grupo parlamentario Del PRI Estamos a favor De este dictamen Asimismo Expreso mi firme Respaldo A la ratificación De los 234 Ascensos En el Ejército Y la Fuerza Aérea Mexicana Tuve el privilegio De formarme En el Erólico Colegio Militar Por ello Comprendo Profundamente El significado Y la responsabilidad Que conlleva Cada ascenso De nuestras Fuerzas Armadas Estos ascensos No son meros Trámites Administrativos Representan El reconocimiento Al compromiso La disciplina Y la dedicación De hombres Y mujeres Que han consangrado Su vida Al servicio De la patria Cada grado Alcanzado Es fruto De años De esfuerzo Sacrificio Y una Incrementable Vocación De proteger Y servir Desde luego A nuestro país Su compromiso Con la patria Ha sido ejemplar No sólo En tiempos Difíciles Sino también En situaciones De emergencia Nacional Es especialmente Significativo Destacar Que los 234 Ascensos 9 Corresponden A mujeres Este dato Refleja El avance Hacia una Mayor inclusión Y equidad De género En nuestras Instituciones Castrenses Lo cual Fortalece Y enriquece A nuestras Fuerzas Armadas Sin embargo El camino Todavía es largo Esto es un Recordatorio De fortalecer La inclusión En todas Nuestras Instituciones Militares Debemos Redoblar Esfuerzos Para que Cada vez Las mujeres Tengan La oportunidad De asumir Puestos De mando Dentro De las Instituciones Militares Como Como senador Del estado De morelos Y miembro Del partido Revolucionario Institucional Reafirmo Mi compromiso Con el Fortalecimiento De nuestras Fuerzas Armadas Y con Y con el Reconocimiento Al valor Y la entrega De quienes Dan La vida Por nuestra Patria Es nuestra Responsabilidad Como representantes Del pueblo Apoyar Y respaldar A quienes Día con día Velan Por nuestra Seguridad Y soberanía El grupo Parlamentario Del PRI Reconoce El mérito Y la dedicación De nuestros Defensores De la patria En beneficio De la seguridad Y el bienestar De nuestra Nación Finalmente Quiero recordar Que un país Que respeta A sus Instituciones Que reconoce El sacrificio De quienes La integran Y que promueve El fortalecimiento De seguridad Es un país Que está Encaminado Hacia el Progreso Ejerciendo El verdadero Estado De derecho Por eso No es sólo Apoyar Los ascensos Militares Es apoyar La trayectoria De soldados Y pilotos Que dedican Su vida A defender Nuestra nación Por el honor De México Es cuanto Presidente Muchas gracias Senador Ortiz Domínguez Al no haber Más oradores Ni oradoras Registrados Ah, perdón Perdón Yo pensé Ya estoy Este Sacando de la lista La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez Quien cierra La lista De oradores Del grupo Parlamentario El partido El partido Verde Ecologista En el lugar Del grupo Parlamentario Moreno Con su venia Presidente Antes que nada Quiero destacar Que la facultad Del Senado Para ratificar Ascensos En ciertos Grados Dentro del Ejército Y la Fuerza Aérea Mexicana No es simplemente Un acto Administrativo Ya que está Fundamentado En la constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Este acto Va más allá De un mero Procedimiento Formal Es una muestra De que los Ascensos Se otorgan Basados En el mérito El profesionalismo Y una conducta Ejemplar Permítanme compartir Con ustedes Algunas razones Por las cuales Estas ratificaciones De ascensos Son fundamentales Fomentan el mérito Y el profesionalismo A través De estas Ratificaciones El Senado Verifica Que los Militares Propuestos Cumplan Con estrictos Criterios De mérito Experiencia Y conducta Este proceso Refuerza La profesionalización De las Fuerzas Armadas Reconociendo A los Oficiales Que han Demostrado Liderazgo Y compromisos Excepcionales Fortalecen Transparencia Y la rendición De cuentas La revisión Pública Y legislativa De estos Ascensos Añade Un nivel Adicional De transparencia Y rendición De cuentas En la carrera Militar Tres Promueven La estabilidad Y la seguridad Nacional Los Ascensos Contribuyen A consolidar La estructura De mando Y la disciplina Dentro de las Fuerzas Armadas Esto asegura Que los Oficiales Con mayores Responsabilidades Cuenten Cuenten Con el Respaldo Institucional Y la Legitimidad Necesarias Para tomar Decisiones Clave En la Defensa Y Seguridad De nuestro País En conjunto Este proceso De ratificación No sólo Respalda El desarrollo Profesional De quienes Sirven A las Fuerzas Armadas Sino Que también Contribuye A consolidar Un sistema Que protege A nuestro País Con disciplina Honor Y bajo Los principios De un México Democrático Hoy Al ratificar Estos Ascensos Celebramos No sólo El progreso Individual De cada Uno De los Militares Sino También La continuidad De un sistema Que garantiza Que nuestras Fuerzas Armadas Actúan Con transparencia Y respeto A estos Principios Es cuanto Señor Presidente Muchas gracias Muchísimas gracias Senadora Ortiz Domínguez Al no haber Más personas Oradoras Registradas Háganse Los avisos Que se refiere Al artículo 58 Reglamento El Senado Para informar De la votación Ábrase El sistema Electrónico Por tres Minutos Para recoger La votación Nominal Del dictamen Les Un Gracias. 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 Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto, sigue abierto el sistema. Gracias. Gracias. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto, sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente. Gracias. Pregunto nuevamente. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Por favor, le pido si pueden auxiliar a la senadora Amalia García Enzo Escaño. Ya está. Muchas gracias. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Venga. Cierres el sistema electrónico de registro. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 122 votos, de los cuales 122 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad. En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el dictamen por el que se ratifican 234 ascensos de diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que expidió la titular del Poder Ejecutivo Federal, comuníquese. Honorable Asamblea, les informo que tenemos un grupo de estudiantes del Tecnológico Monterrey Campus Querétaro y un grupo de jóvenes del municipio de Huimilpan, Querétaro. Nuestros visitantes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Y esta mesa directiva extiende una cordial y felicitación afectuosa con motivo de los cumpleaños a los senadores Homero Davis Castro y Miguel Márquez Márquez, que los festejaron ayer, 11 de noviembre. Muchas felicidades, compañeros senadores. Esta presidencia decreta un receso hasta las 2.30 de la tarde. Esta presidencia decreta un receso hasta las 2.30 de la tarde.